por cierto yuri saluda hombre no no se va mona se va al medio se va al medio ahí salvajes vamos a matar chile en la cara si 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 cuando tabulas es horroroso te vas en nado totalmente como si te faltaran los drivers tengo una comoda aquí si quieres si 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 me recuerda a quick battle royale me has robado la comoda ahí tienes un dominican subido de nivel no 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 quédatela me ha dado la pistola esta noob a tope no no eh esa mía que nos metemos te parto la cara el chaval hemos caído solos en serio pues si la verdad es que ¿con que vas a ir billardo? ¿con que vas a ir? no se cobardes full rata full meta full meta full meta no no full meta no lo has descubierto tu en el caso la peña la cantidad de heads que ves en partida si veis lanzagranadas por favor decidme te falta invisibilidad y armadura he dicho meta he dicho meta no soy pussy vale hostia no y tira la deita y no me avisa me cauto jugaste jugaste llegaste a jugar solo alguna vez si si la gané pero facilísimo tienes una comoda aquí es si me hablas por algún nombre de armas te aseguro que no me lo sé de los invisibles y las armaduras si si no no es loquísimo hay dos comodos aquí no ya no si me falta ajustas que me falta una 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 estoy leyendo aquí yo muro de berlín billardo no no yo voy con el empuje y con salto el empuje quita 30 de vida uh gente por ahí instantáneo a distancia si si con que le de el toque ya le has quitado 30 de vida y además te da movilidad el empuje a mi me parece una movilidad muy guay lo que pasa es que hay que saber usarla por eso yo no la llevo jeje sabes lo que estaría cheto que pudieras tener 3 habilidades loco 3 habilidades no 3 habilidades eh biordo se esta pegando hay que ayudar a billo no no si no te preocupes este rato es entre dos grupos sabes que puta rata tengo oscura eh biordo si necesitas avisa no no por ahora no eee no esta donde hay que ayudar a... jaz noooo lo queria matar a... 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 a melee me has cortado todo el coito tio yo voy corriendo detrás con la catana jajajajaja jajajajajaja es mi grito de lo vamos a salir a revivir en plan full colega, mira lo mata con la puta habilidad el cabrón mira ves, detap, eso si el colega, ni con la detap lo está siguiendo la mina, no? no estaba muerto pero ves, por ejemplo, aquí veo que me ha dado la muerte más tarde o sea, perdón antes de morir bueno aquí, aquí, conmigo pero, no sé lol, aquí pasa algo chungo púntale bien no, 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 que le está dando los bombazos y no me da hitmarker no, lo estaba tirando muy para antes no, 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 hubo un par aquí, 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 reviviendo sin vida full colega, venga hostia, que que nos ha pasado, hemos entrado ya en modo rague o qué? bueno, mira, aquí, tienes como que 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 tienes tú que me has dicho tú es arriesgado bro la bestia nada, eh, eso de marcarme las las granaditas, eh que jodis que jodis no quiera no quiera no quiera si lo tira, por favor sentimente más tiros, más tiros, más tiros corri, corri viardo, ¿te has curado del suelo? bueno, mam chiquito franco me he metido vale, vale tienes para sniper con marco al franco no, estoy dando estoy dando vale, métete aquí métete ¿Dónde está la peana del último que ha muerto? Bueno, está en el suelo atravesando Cúrame Está debajo del suelo, pero No es donde está el rata, ¿eh? ¿Estás operativo ya? Sí Sí, tengo que buscar mis cosas si es que no han desaparecido Mágicamente Ey, arriba tenía un pavo Yo lo estoy buscando Bueno, me he quedado sin mis armas Se mueve por ahí Es el sniper rancio este que estamos siguiendo ¿Hola, tío, mis almas? Eh, habrán volado Otras habrán robado Escucho cura, escucho ¿Te has curado tú? Eh, sí, sí, he puesto yo la cura Eh, bueno A ver Si ves la pistola de uno, veis a mí ¿Dónde, dónde coño está, tío? Tengo, ya voy full de todo, billardo Necesito salto y el empuje ¿Salto? Sí, empuje Ya, ya Ahora te voy encontrando Lanzar granadas Qué pena haber perdido Marcaso Oh, nice Qué pena haber perdido la dicta, tío Eh, están poniendo muros aquí Están poniendo muros aquí Pavo Vamos A por él Va Sí, sí, estás tú que lo vas a librar con la armadura, amigo ¿Muerto? ¿No está el otro? Nos está desde lejos No, no, está aquí, está aquí Voy, voy, voy Que estoy cargando Qué buena cura te he tirado, eh, Jordito No sé ni dónde estaba ¿Me he quedado una de vida? No, pues, eh, ya, pero te has curado Tienes, eh, tienes aquí mierdas Nice, thanks Toma, mierdo, tienes ahí Ah, vale, no, al que curé fue al otro Ah, filo de puta No, yo qué sé, yo tiré la cura al primero que vi Oh, D-top Ya me cuesta Onga, Onga, D-top, Onga, Onga Madre mía, que escodamos, tío ¿Esto es poco que tenía? Hostia, no, este combo La acomodó Eh, mira, eh, tú Ok, me voy Este combo, la verdad, que es mucho más ofensivo Lo único que le veo malo a la acomodo Es que tienes B de 34, 35 balas Sí, muy pocas balas Ah, os habéis dejado una caja por aquí al lado Si, lo que estoy mirando es difícil para encontrarte el hack Reaper, no sé si la querrás No, no, eh, la pistola y salto Vale Ah, Reaper, ya vas en Legend Vale, tiros en, al sur Eh, aquí tienes cura Y aquí tienes la hard ¿Dónde? Marcado Oh, vaya, ahora sí que ha funcionado el salto este de mierda No, es que cuesta, cuesta A mí me ha pasado todo día No sale siempre Gracias, bollordo De nada, Yuri Eh, toma Es una pena que seas chico Empujón No, ya tengo No me escucho cuando hablo, eh A ver Mira Legendaria, apoyo Todo es real digo No, no, eso no es relativo Enemigos No es relativo Este puto ¿Dónde estás ataca? Plemao, tú A ver, he tirado los tiros en plan rando Ten cuidado que veo De la entidad de tuyo, sí Se ha tirado, eh Con Avengers ¿Qué haces ahí campeando, amigo? ¿Dónde vas? Eh, salto, biordo Me disparan, me disparan, me disparan ¡No! Me han borrado Es que me han borrado Eso que... ¿Y me han gumiao? No, no me han gumiao Eh, bollordo Igual me gusta No, no, no El enemigo ahí Hay dos ahí, eh Uno Se están matando entre ellos Buena Villordo Si te la quieres jugar Aguanta, aguanta Yuri está solo también Yuri Aquí, tocao, tocao, tocao Como el estítulo Dale, dale, dale 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 Uff, encima fue el equipo Qué asco, qué asco de arma Ha pillado todo y... No sé Bro, que nadie tiene Dita, hijo de puta No Salto No, ya, me falta Dita, no Es que lo hace un nivel 1 ¿Qué te ha dejado a ti el legendario? No, había... Hombre, era el mío No sé, vi un salto legendario y dije Papá, él Era el mío, era el mío Izquierda, abierto Voy Voy a esperar Vale, lo veo Lleva hit Hay otro delante Hay otro detrás Se ha tirado a misilidad Sí, le he dado ¡Uy! ¡Uno muerto! Bueno Me están dando con D-Tab De encima ¡Métete dentro, métete dentro! Lo tenéis encima Ya, ya Por eso estoy corriendo ¿Cuarto uno de ellos? Vale, voy para arriba Eh... Va por debajo, va por debajo Va por debajo, por debajo Por debajo Justo en la marca hay uno Voy cargando Dos en el tejado Villardo ¿Te puedes meter en una En plan YOLO? Hostia, no, no Aquí hay mucha gente En el tejado Tienes a dos y uno fuera Tres en el tejado Peleándose Villardo, Villardo Rápido aquí Rápido aquí Full YOLO No, obviamente Te llega ¡Vamos! ¡Le he reventado uno Sin querer! ¡Madre, tú la mina Que rotas! ¡Nos disparan de sniper! ¡Echaos derecha! ¡Oh! ¡No me he traído sin dictad ¡Hijo de puta! No sé lo que... Coger lo que podáis Y... Vámonos de aquí El sniper me está reventando Aquí podéis reivinderme ¡Villardo, Villardo! Eh... Se va a desintegrar ya No está... Ahí no podemos, Yuri Nos están disparando de sniper Vale, ok, ok La crack ahora que, eh Y se hace invisible, tío Ven, ven conmigo, Villardo Mira, tenemos un punto de restación Vamos a ayudar a... Además, el cabrón juega bien No, lo acaban de usar A la derecha Ven conmigo Aquí, Sefi ¡Oh, Villardo! No, no, aquí, aquí Ven, rápido, rápido Rápido, rápido Arriba hay uno, eh Ok Toma, uno o menos ¡No, no, no, amigo! Eh... Se te tira encima No, no, conmigo No, está conmigo Lo acabo de echar con el Avengers Muerto Bueno, joder Curita, por favor Eh, toma Ya, yo Oh, ya, yo, ya Tienes ahí un... Vale, lo tienes ahí No, tengo, tengo Tengo dos Bueno, habrá que ir con el otro... Me voy a dos kills, colega Pues ahora supongo También han desaparecido, ¿no? Con la zona No, ahí... Sí, las tuyo, sí ¡Eh! Joder, qué ratas son No se han desemetido Lo tengo Buena Dejadme la munición Va, cabrón Me disparan desde arriba Desde arriba El dejado campero ¿Encima de nuestro? Voy Arriba, 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 uno Invisible Cómo no, tío Lleva tiro Lo he tirado para abajo un poco Con la esta Bueno El francazo que me he metido, chaval Amigo, deja de saltar Hay franca por ahí Ya lo sé Muerto ¿Dónde? Hay aquí una Villordo ¿Abajo? Sí ¿Tienes aquí ya Marcada la finalidad? Buena, buena, buena Buena, bonita No, joder Puta baja gravedad Tío Píetelo, tú Píetelo, tú Villordo Si no tienes seguridad No, no, no Tres squads Ya, ya, ya También lo tengo No te preocupes He pillado La primera mierda Y está todo looteado ¿Eh? M-hm Madrena Seguimos sobreviva ¿Me rastas, tío? Eh, intentando pillar Uy, snipers por ahí Mamá Que he visto uno volar Me han dado, me han dado, me han dado Hay que jugarles más de cerca Hay que esperar a que se cierre más el O estarán detrás de una puta chimenea Como siempre, tío Lo veo ¿No están, podéis marcar? Eh, el, 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 norte ¿Lo que está adentro? Eh, sí Lo veo A mitad de vida No, hola No, no, no Uf Me queda nada de vida, eh Se ha tepeado Uno reventado A mitad de vida No, le da de milagro, tío ¿La tiene Yuri? Tengo una corona, tengo una corona ¿Muerta o no? Buena, es el que tenía yo jiteado Buena, buena, buena Ese refrag Ah, mierda Mi pan de fuera de la zona Da igual, da igual Tengo yo la, tengo yo la esta Solo nos queda ese pavo Vamos a campear Ya está Buenísima No me refería a campear la zona Que no saliese Buenísima Uf 9 kills 5 kills 10 kills Nada No ha estado mal No ha estado nada mal Joder Basta te pateas Puff ¡Gracias!